Ay, caballero, ¿tú crees que esa gente entienda lo que uno le dice? A mí a veces me queda esa preocupación porque es como yo estoy hablando del siglo XXI. Esta gente está hablando del siglo XIX. No sé si eso se entiende, ¿cierto? Ay, de verdad. Vamos a ver este capítulo de cuadrando la caja. Hoy Cuba tiene un conjunto de problemas de las empresas estatales que no tiene que ver con la filial. Ni con la PYME, ni yo decía, en general con las empresas estatales que no está funcionando. Esa es la realidad. Es decir, el tejido empresarial no está funcionando. Porque para que funcione un tejido empresarial tiene que funcionar con todos los actores de la economía. No es solo uno y otro, sino tiene que funcionar con todo. Y para que eso suceda se requieren un conjunto de condiciones que no están dadas y que hoy en las condiciones económicas están todavía en una situación más difícil todavía. No obstante, creo que hay cosas que se pudieran ir haciendo. Pero bueno, respondiendo específicamente a tu pregunta, ya que después vamos a entrar en otras preguntas y no me voy a salir del tema. Creo que una empresa filial se tiene que manejar como una empresa, como una empresa. Ella es una empresa, simplemente está subordinada a una empresa que es quien la crea. Y por eso lo que yo digo es, bueno, hagamos muchas, pero hagámoslo como debe ser. ¿Por qué vamos a hacerlo como a media tinta? ¿Por qué nos quedamos a la mitad si lo podemos hacer completo? ¿Por qué no creamos la casa matriz? ¿Por qué no creamos esa figura desde el punto de vista legal? Esa figura de casa matriz con sus empresas filiales, ¿por qué no? Si eso es válido totalmente. El caso, como él expresó, tiene una estructura que se adaptaba mucho a una filial. Es decir, si vienes a ver, debió ser siempre filiales. Nunca debió haber sido una estructura por división. Al tener un carácter nacional, territorial de todo el país, debió haber sido siempre filial. Él tuvo que esperar, dígame, digo él, digo la organización. Tuvo que esperar a que apareciera la figura, jurídicamente hablando, para que lo pudiera hacer. Es decir, estas son cosas que en realidad a veces entorpecen un poco el devenir. Hay que esperar, hay que decir, esa lentitud que a veces tenemos en la toma de decisiones a nivel ya de país, ¿no? Que debería ser más fisiológico. Ah, debería ser más normal, ¿no? Él tiene que esperar a que aparezca un decreto 34 para crear la filial. Supuestamente la empresa debe definir su estructura. Y parte de su estructura es la creación o no de filiales, la creación o no de las divisiones, la creación o no de la estructura organizativa que se apegue a su ciclo productivo y a sus condiciones productivas. Yo creo que ese es un gran problema que tenemos en Cuba y que restringe mucho la gestión económica de las empresas. Una empresa tiene que tomar decisiones, tiene que asumir... Señora, déjeme explicarle porque usted es muy intelectual y todo, pero yo también un poquito, un poquito. Usted dice, ese es el problema que tenemos en Cuba. No, ese es el efecto del problema. El problema usted no lo ha mencionado. Usted describe la cosa. Usted describe la cadena sin hablar del mono. Hay que esperar a que aparezca una resolución. Hay que esperar a que se nos diga desde arriba cosas que deberían ser naturales, deberían ser espontáneas. No, aquí no existe la figura jurídica de tal o más cual cosa. Las empresas estatales no funcionan. Ese tejido empresarial que tiene allí mal empleados a tres millones, cuatro o cinco de cubanos. No sirve. Y entonces ahora vamos a ver. Y hay cosas que se pudieran ir haciendo. Ese es el problema. No, señorita, ese no es el problema. El problema es que en Cuba hay una dictadura. El problema está agravado con que la dictadura es comunista. Lo he explicado otras veces. Todas las dictaduras son políticamente inadmisibles. La política tiene que ver con los derechos políticos de la gente. Toda dictadura es mala. Pero las dictaduras comunistas son peores porque son dictaduras con hambre. La dictadura capitalista, la dictadura de derecha es mala, es asesina, es corrupta. Me cago en todas las dictaduras de derecha. Pero no son dictaduras con hambre. Ni la dictadura de Pinochet fue con hambre, ni la dictadura de Franco necesariamente fue con hambre porque se podía gestionar la economía. Y la dictadura china y la de Vietnam van camino a mejorar el tema de la cosa del hambre. Porque liberan la economía y se centran en lo que es mantener el control político. La dictadura comunista de Cuba es totalitaria. Mandan el pan, mandan el agua, mandan la harina, mandan el huevo, mandan el arroz. Pero entonces es una peor dictadura que una simple dictadura política. Es una dictadura de la mente y del estómago. La dictadura basta con que sea dictadura de la mente para que sea dictadura. La dictadura es de la mente, del estómago, del riñón, del ojo, de la piel, de todas partes. Entonces usted dice, bueno, el problema es que hay que esperar por una resolución. No, el problema es la falta de derechos de los cubanos. Porque si el cubano tiene derecho a hacer su empresa, venderla, cerrarla, transferirla, ¿qué es una empresa? ¿Por qué las empresas en Cuba las tiene que crear el Estado? No, porque hay que esperar que la casa matriz cree una filial y por qué no la puedo crear yo y Juan y Pedro y Antonio y el otro. Para que sean orgánicas, para que sean de verdad, estén movidas por una pasión, estén movidas por un creador, un dueño que se va a ocupar día, noche, madrugada. De que eso funcione, no por un cuadro que está allí prestado, que lo pusieron de misión, que le dieron la tarea, que eso no le importa ni es su vocación, que lo trajeron de Guantánamo a dirigir en Havana. Entonces, hay algunos comunistas que se quieren hacer los aperturistas. Sin sin tocar el meollo del problema. No, queremos que la dictadura funcione mejor. queremos que la empresa estatal socialista mejore un poquito su funcionamiento ¿cómo está? ¿quebrar completamente? bueno, si está un poquito menos quebrar ya vamos mejorando no señora, ninguna de esas empresas tienen sentido de existencia el hecho de que se cierre la empresa estatal del mueble ¿significa que los cubanos no van a tener muebles a su disposición? no, significa todo lo contrario ¿dónde hay más muebles? en Cuba o en Panamá ¿cuántas empresas del mueble tiene el gobierno panameño? no, ninguna ¿entonces quién tiene razón tuyo? que se cierre el mincín y en Cuba haya libre mercado para hacer todos los mercados de alimentos que tú quieras ¿dónde hay más disponibilidad y cobertura de todo tipo de alimentos? ¿en Panamá o en Cuba? no, en Panamá en todas las esquinas y de todo ¿cuántos partidos políticos de Panamá reparten arroz? no, ninguno entonces ¿quién tiene razón tuyo? ¿está bueno de seguir chapoleteando en lo mismo? estamos chapoleteando en lo mismo ya eso que usted está diciendo está dicho ya lo dijo Gladys Verano ya lo dijo Marrero las empresas estatales no dan nada al contrario dan pérdidas son una quiebra están podrías ni arranca la termoeléctrica ni arranca el central caballero vamos a movernos para adelante ya ya oye ya vamos a hablar de la esencia de los problemas y de los asuntos no es que hay burocracia no es que hay atraso no es que la empresa no tiene autoridad para funcionar no es que caballero todas esas hojas son de un palo y todos esos palos son de un tronco y todos esos troncos son de una raíz vamos a la raíz por Dios a ver que más me cuentan y riesgo y si el patrimonio es del estado y el estado tiene que velar porque ese patrimonio a ver como decir aporte lo que tiene que aportar pero y que no se cometan errores no errores sino digamos otros tipos de decisiones que puedan ser demasiado digamos negativas pero como todo uno se comete errores los seres humanos cometemos errores entonces el problema es que mientras tú no le das el manejo al director de la empresa al consejo de dirección de la empresa para tomar las decisiones de gestión de la empresa tú estás limitando a la empresa estás esperando la empresa está necesariamente esperando aprobaciones decisiones administrativas de los niveles superiores ya sea de niveles superiores de OSDE niveles superiores del ministerio o niveles superiores de organismos como el caso del ministerio de economía u otro es decir hay muchas limitaciones que todavía la empresa estatal el modelo económico que hoy funciona para la empresa estatal fragmenta la economía fragmenta la economía y fragmenta los actores económicos que es peor y eso trae como consecuencia que no se articulen los actores tenemos que hacer una pausa hay que tener una concepción en mi opinión integradora el sistema es un sistema empresarial del país que incluye los estatales y los no estatales tienes que verlo completo y para poder verlo completo tienes que poner un modelo económico que funcione para los dos y hoy el modelo económico mal funciona para la empresa estatal porque es un modelo que está de asignación administrativa y burocrática de recursos donde secciona fragmenta los sistemas de precios fragmenta no hay un mercado cambiario fragmenta los sistemas de abastecimiento ¿y quién inventó todo eso? ¿y por qué aplaudimos a Fidel entonces? ¿y por qué aplaudimos a Raúl? ¿y por qué aplaudimos a Canel? ¿y por qué le damos un recibimiento de películas? ¿y por qué queremos continuidad? porque el tema es que los comunistas se dicen y se contradicen aquí no funciona nada por tanto rindamos un homenaje al hombre que pensó todo esto si yo realmente mido a Fidel por los resultados yo tengo que desenterrarlo y volverlo a matar y volverlo a encerrar y volverlo a desenterrar y hacerlo pinol y volverlo a desenterrar y pasarlo por las maquinillas y volverlo y pegarle candela y volverlo a meter y no paga ¿de qué estamos hablando? todo está mal por tanto felicidades ¿quién creó toda esta mierda? ¿a quién se le ocurrió la centralización de todas las cosas en manos del Estado? o sea en manos de los burócratas ¿cómo tú quieres comunismo sin burocracia? si el comunismo es un sistema per se basado en la burocracia un sistema vertical centralizado donde solo manda uno que le dice a los ministros entonces los ministros bajan son poleas de transmisión le dicen a los directores le dicen a la provincia lo contrario eso es la democracia ¿por qué yo no espero por nadie para tomar decisiones en mi compañía? señora le pregunto ¿por qué yo no espero autorización de Biden para yo tomar decisiones operativas las que me dé la gana dentro del marco que el derecho constitucional me da en mi compañía? si el director de acopio quiere vender un local una placita que no está utilizando para coger ese dinero para arreglar el techo de la fábrica de pulpa en Cuba ¿lo puede hacer? Dios mío de la vida una autorización para vender una placita en Cuba en 30 años no la tienes más bien ¿por qué tú quieres vender una placita? yo vendo lo que me dé la gana de mi compañía vendo la compañía si quiero la disuelvo la fragmento se la heredo a los hijos se la regalo a los a los chinos porque yo hago en mi compañía con mi compañía y con los activos de mi compañía lo que me salga el tolete no porque hay que esperar autorización de María Elvira de Marco Rubio de la de del alcalde no pues vamos a llamar otra hora a ver si tú crees Juan Carlos que esa computadora la podemos cambiar porque es que eso no está en el presupuesto de este año no hay compañía que pueda funcionar de ese modo aquí hay que tomar decisiones todos los días en un mercado rápido competitivo y vende esto y compra esto Juan Carlos me lo dice cada rato coño pero me dijiste el lunes que íbamos a hacer tal cosa claro pero el martes recibí una llamada que ya no tiene sentido lo que te dije el lunes ahora vamos para acá para este otro lado uno está mira cuidado una piedra cuidado un bache así se dirige una compañía cuidado que va a llover vamos todo el mundo para adentro ya salió el sol vamos para afuera y tú tienes que estar bajado todos los días en un mercado cambiante donde salen nuevas tecnologías nuevos competidores te ponen la pizzería al lado y ahora que vamos a hacer arriba mejorar la receta a ver cómo bajamos el precio cambia de proveedor llama al otro mira a ver dale gestiona móntate aquí cómo se puede hacer una empresa exitosa si tú no mandas en la empresa si tú no decides nada y es reunión y reunión y reunión y reunión y reunión yo le pregunto a las personas que trabajan en mi compañía cuándo fue la última reunión pregúntale a Jessica a Juan Carlos a los colombianos a Darian a quien sea que trabaja aquí cuándo fue que tuvimos la última reunión esto es operativo es rápido oye acuérdate mañana de traer esto para acá si que mira vamos a tener estos son los temas fundamentales mira a ver búscalo ahí consigue el video tráelo échale comida a las gallinas se nos quedamos sin que hoy rápido hay que enviarle la goma al carro pero está entrando el chapeador pero abre la puerta llegan los sponsors nuevos ya están reunidos allí en la mesa Jessica dale café corre dale ya voy llegando estamos nunca nos reunimos y al mismo tiempo estamos reunidos el día entero estamos en comunicación estamos en la cosa esta gente se han quedado en el siglo están en el siglo pasado en el siglo pasado por eso hay compañías aquí en Miami de cuatro personas que facturan 40 millones de dólares al año y en Cuba hay compañías de 4 mil trabajadores que tienen una pérdida de 40 millones de dólares no tiene sentido que caballeros no sigan hablando agua no sigan justificando las cosas a ver te falta medio minuto dime algo con sentido a ver si esta fragmenta entonces como vas a poder que la economía avance y que la economía realmente logre niveles superiores de crecimiento con una economía que se fragmenta por un modelo que ya está agotado y que hay que cambiarlo y que además se puede ir haciendo paulatinamente no hay que hacerlo de pronto ni creando cosas bruscas ni estamos hablando de privatización ok porque no se malinterprete lo que estoy diciendo y el ay que penca la señora que miedosa yo si estoy hablando de privatización y cual es el problema con la privatización devolverle las empresas al pueblo de quien eran las empresas cuando llegó el comunismo al poder el pueblo de la gente la zapatería del zapatero la tienda del tendero la bodega del bodeguero todo eso se lo robó Fidel en nombre del estado le está semuaje ahí está que problema hay en decirle mira mi hermano aquí está tu chupetería aquí está tu heladería aquí está la fábrica de refresco aquí está háganla producir cuál es el problema con la privatización por qué no se puede hablar en la televisión cubana de privatización por qué no se puede bueno como no se podía mencionar el tema derechos humanos nosotros con nuestro activismo la prensa independiente los manifestantes en Cuba toda la lucha que se ha hecho ha logrado cosas como que en Cuba aunque sea haciendo un mal uso de la palabra en la televisión se puede decir derechos humanos que ellos dicen que lo defienden a su manera pero en Cuba tú decías hace 20 años no porque los derechos humanos tú ibas preso no porque la carta universal de los derechos humanos hoy en día increíblemente tú en la televisión estatista partidista cubana tú no puedes hablar de privatización por qué no se puede hablar de los temas por qué no se puede debatir abiertamente si es mejor que la panadería siga en manos del partido comunista o la panadería tenga un dueño y haya en vez de una mil panaderías en el municipio con mil dueños y mil panaderos y que compitan entre ellos a ver quién hace el pan mejor y a mejor precio y que importen la harina el aceite y todo lo que le da la gana cuál es el problema con la privatización si los millones de cubanos que están escapando de Cuba ninguno sale a trabajar en una empresa estatal todo el mundo quiere tener su compañía hacer su empresa los cubanos siempre queremos tener lo nuestro y desarrollarlo por qué mejor no nos sentimos orgullosos de los nacionales de lo hecho por las manos cubanas en vez de separarlo y decir no porque las MIPIME no que no 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 el único tipo de empresa que hay en Cuba es la empresa de los cubanos de la gente esa es la que hay que apoyar esa es la que hay que impulsar esa es la que va a dar los mejores salarios reales lo mejor es empleo el estado es lo mínimo el estado es un ente representativo metodológico deliberativo el estado es parlamento senado gobierno cortes y más nada y a lo mejor hay algún tipo ahí de mix en ciertos aeropuertos que aquí la agencia federal revisa ciertas cosas metodológicamente pero tú vas al aeropuerto y te tomas un café y no es federal tú vas a cualquier aeropuerto del mundo y tú dices quiero una pizza y son los privados vendiendo ahí pero el aeropuerto es federal todo es un mix sí a lo mejor la agencia que ve la seguridad de los aviones tiene ahí un inspector federal pero la que repara el techo no ay caballero tú crees que esa gente entienda lo que uno le dice a mí a veces me queda esa preocupación porque es como yo estoy hablando del siglo XXI esta gente está hablando del siglo XIX no sé si eso se entiende cierto ay cabrón de verdad Dios bueno no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguate tanto como un millón no hay pueblo que aguante tanto si no hay pueblo que aguante tanto no hay pueblo que aguante tanto si no hay gente está hablando